¡Qué tranza mis queridos carnales! ¡Bienvenidos a Real de Asientos! Nuestra primer parada será el Museo del Minero. Se encuentra a un lado de la presidencia municipal del municipio de Real de Asientos. Está dedicado a la memoria de los mineros. Y en este lugar encontrarás algunas piedras extraídas de las minas y hasta huesos de mamut. El guía del museo te cuenta la magnífica historia del lugar. Pues nos cuenta que Real de Asientos fue fundado el 23 de julio de 1548. Este pueblo es 27 años más viejo que el municipio capital de Aguascalientes. Los primeros pobladores fueron los Chichimeca. El costo de la entrada es de tan solo 25 pesos. Aquí hay un restaurante y también una casa del artesano. Y en estas dos, los precios son muy accesibles y la comida está deliciosa. Esta es la que tiene oro. Ustedes van a ver unas partes muy naranjas, como muy oxidadas. Realmente ese es el oro antes de procesarse. Porque el oro no lo vamos a sacar de las minas como lo vemos en las... Bueno, en color dorado pues. Y la plata son las franjas un poquito más oscuras en esta otra muestra. Es mejor conocida como la pirita. Mejor conocido como el oro de los tontos. Y es que con ese color y brillo era realmente fácil confundirlo con el preciado mineral. Y aunque actualmente es un mineral muy utilizado en la industria y con un gran valor, no se compara con el valor del oro. Este mineral tiene un 56% de azufre y un 46% de hierro. Aquí tenemos la famosa batea, que era como el pueblo, como saben, se llama Real de Asientos, pero en un principio se llamaba Real de Minas de Nuestra Señora de la Merced de los Asientos de Ibarra. Es el nombre original del pueblo. Pero, ¿por qué asientos? A ellos, por ejemplo, los mineros les preguntaban, ¿dónde trabajas? ¿Dónde te tocó trabajar hoy? Hoy me tocó en los asientos. Aquí ponían agua, ponían el mineral, empezaban a hacer movimientos para que el mineral se fuera asentando. Y también tenemos unas acciones que están a punto de cumplir 100 años. Estas corresponden a la casa del minero, que es la casa de arcos que les decía ahorita. Esa casa es una de las 10 principales casas de aquí de asientos, aunque realmente ya está dividida, ya está vendida en partes. Pues, como fue evolucionando el trabajo de las minas, desde trabajar en el metapá hasta la ciudad de Armanacate. De español y mestizo, un castizo. De español y castizo, un español. De mestizo e indio, un coyote. De negro y español, un mulato. De español y morisca, un albino. De español y albino, un salta para atrás. Y de negro e india, un lobo. Y ahora, pues, se tiene, por ejemplo, en Aguascalientes, el festival de calaveras, que se realiza en la capital. Y aquí en asientos también se realiza el festival de magia y calaveras. Y recurriendo a la casa del artesano, te podrás encontrar desde artículos comestibles, hasta collares, pulseras y adornos, y muchas otras cosas más, como estos animalitos de alambre, que estaban bien padres. Hasta estas increíbles geodas, que hasta por 100 pesos te puedes llevar una a tu casa. Y justo a un costado del Museo del Minero, te encuentras con el Galerón de las Momias. Un museo representativo, con momias hechas de papel maché. Continuamos con nuestro recorrido y vamos a la búsqueda de los túneles y la pinacoteca. No sin antes deleitarnos con lo tranquilo y lo hermoso de sus calles. Pero antes, pasamos a la iglesia de Nuestra Señora de Belén, en donde podrás observar una de las campanas más grandes del estado de Aguascalientes. Esta campana tiene el nombre de Doña Belén. No sé tú, pero yo no sabía que a las campanas se les tenía que poner un nombre. La parroquia de Nuestra Señora de Belén, en la Plaza Juárez, del Centro Histórico de Real de Asientos, posee un cristo articulado, el cual tiene más de 500 años y está hecho con partes humanas, como el cráneo y las costillas. Aquí llegas, te estacionas y a caminar. Todo el pueblo lo puedes recorrer básicamente aquí. Y ya llegamos a los túneles. No olvides preguntar por los recorridos que se ofrecen aquí mismo. Ahorita vamos a recorrer lo que son 70 metros de túnel. Hay una que otra zona un poquito baja, pero yo se las voy indicando para que no se peguen. El piso es totalmente plano y pueden caminar con total seguridad por tu rato. ¿Bien? Si se apaga la vela abajo, se me seque de la acción. Ya me libo. Durante todo el recorrido vamos a ver como mucha agua, mucha humedad. Lo principal para que se hicieron es para que estos túneles, pues como que desviaran el agua. Y para que esta agua pues no inundara la iglesia. Los 70 metros que estamos recorriendo fue lo que estaba planeado hacerse desde un principio. Tiempo después ya deciden sacarle varias salidas, a tal grado que ya podías andar por todo asientos como escondidas, por medio de los túneles. Entonces es por eso que vamos a ver como varias desviaciones, varios ramales, que aún no se sabe del todo su salida. Acá tenemos lo que son segundo y tercer ramal, como segunda y tercera desviación. El de su derecha mide tan solo 3 metros. Tenemos tercer ramal, este mide tan solo 1 metro y medio. Y en la urna tenemos lo que son restos humanos. Acá vamos a ver lo que es el pozo o manantial. Resultado de la misma filtración de agua que les comenté desde un principio. Su principal mineral es plomo y es por eso que no recomendamos ingerirla. Cuenta la leyenda que aquel que logre descifrar el escudo de la familia Larrañaga encontrará 3 tesoros. Uno en la propia casa, otro en la casa del minero y otro en el puente blanco. Se cree que varias de las pistas se encuentran en este soneto y en el escudo de la familia. La casa presenta este nivel de deterioro ya que muchos entusiastas han destruido la casa en búsqueda del tesoro. En nuestro camino nos encontramos con la iglesia de la Virgen de Guadalupe, la cual fue construida en 1765. Pero el dato más curioso de esta iglesia es que el que mandó a hacer las baldosas del piso, en realidad solicitó que le pusieran unas hojas de olivo. Lo curioso es que las hojas de olivo no tienen esos picos característicos. Entonces podremos decir que esta es la única iglesia con hojas de marihuana en el piso. Llegamos al panteón de Guadalupe, el panteón más antiguo de Aguascalientes. Este increíble y a la vez impresionante lugar, ya que aún en el descanso eterno se veían no solo las castas, sino también las clases sociales, ya que el cementerio distinguía entre españoles, ricos, pobres, sacerdotes y niños. En este impresionante lugar podrás observar restos humanos por doquier, momias, criptas y altares a la muerte. En este lugar de duelo y pena, regado con el llanto, ven los mortales con espanto. Mi lira suena, no suena melodiosa y divertida, cual ha sonado en tiempo más dichoso. Yo cantaré con eco doloroso, nada es la vida, nada es, toda es ficción, toda mentira. Toda ella obra en la casualidad, si queréis conocer la realidad. Aquí se mira, ves al guerrero presumir su espada, el sabio con sus creencias orgulloso, vestirse de oropel el poderoso, aquí son nada. La joven bella el amor atiza, con sus ojos de fuego y ternura. Aquí yace triste sepultura, hecha ceniza, la huesa con la huesa confundida, el polvo con el polvo confundido. No hay valiente, no hay sabio distinguido, no hay rico, no hay belleza. Aquí todo es igualdad, y con silencio profundo, está contemplando al mundo la terrible eternidad. Esta es una representación de cómo se realizaban las sepulturas antes, y aquí la respuesta de por qué decimos cepetateo. Los montoncitos de tierra y las cruces solo están por representación, ya que sin ellas pues parecía un simple parque. Dato curioso de esta parte del panteón es que aquí descansan los pobres, si es que así podemos decir que descansan, ya que los enterraban de pie, ya que hacia el pobres y trabajadores decían que no tenían derecho a descansar ni después de muertos. Y después de tanto llegó la hora de comer, nos regresamos al restaurante que estaba detrás del museo, el cual está bastante agradable y con precios muy accesibles. Variedad de tostadas de ceviche, de camarón, de pulpo, 35 pesos. Platillo de camarones, 130 pesos. Jarra de agua de frutas, 70 pesos. Y ahora sí, nos despedíamos de Real de Asientos. En nuestro regreso pensábamos hacer una breve parada en Tepesalá para poder visitar el observatorio. Pero ¡oh sorpresa! Este lugar tiene mucho que ofrecer. Acá a mi espalda tenemos el telescopio del observatorio y acá está el planetario, que aún no está en funcionamiento. Ahorita está funcionando como mirador básicamente. Pero en unos meses ya estará instalado el telescopio, porque ahorita nada más tiene ahí un agujerito. Pero está increíble la vista. Afortunadamente para cuando llegamos todos los negocios estaban cerrados. Y digo afortunadamente porque encontramos la galería de artesanías del profesor Saúl, la cual tiene artículos dignos de un museo, con cada pieza acompañada de una gran historia, muchas de ellas documentadas por su padre. Su timbre, su sello, su número de título, ley de minería de 1892. Esto está increíble. Y tienes una mina de plata y cobre. Obviamente aquí tiene todas sus colindancias, con todo, de todo. Y la firma de don Porfirio Díaz. Ahí está. Porfirio Díaz. Wow. Pero este es un título de una mina. Como que sí, como que sí. Entonces no los dominan. Aquí se escenifica una guerra entre indios y españoles alrededor del 8 de septiembre. Se hace una escenificación. Es muy antiguo porque jamás se ha suspendido. Pero son indios rojos. Bajan de la loma. De la loma. Y se hace una... Se escenifica una guerra en todo el poblado. Finalmente el español le pide perdón al indio. Y el gran señor, el responsable de los indios, dice que te maten y te coman. Y así pasaron varias horas. Detrás de cada objeto venía una magnífica historia. Así que prometimos volver la siguiente semana. Para que el profesor nos pueda mostrar todos los secretos que esconde Tepesalá. Mis queridos carnales, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Y nos vemos la semana que viene. Esto fue Real de Asientos. Adiós.